Vamos a estar aquí un ratico, señor Pablo, a ver... Te hace ilusión, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, muchas, tío. Yo creo que tienes ganas, ¿eh? Sí, pues te diría que de las personas con las que puedo hacer una entrevista, a ver, del top 3 seguro, ¿eh? Qué presión, me cago en la puta. Venga, pues empezamos ya. Segunda vez que nos vemos, ¿eh? La primera fue zampando ahí en un Michelin. Tal cual, tal cual. Eran dos estrellas de Michelin, ahí... Que me sacaste en mi zona de confort, ¿no te diste cuenta? Sí. Está un poco como desubicado. Es que ya hay gente que me ha preguntado por el vídeo porque tiene gran cantidad de visitas y le dije, Pico es encantador, anda que nos estuvimos hablando en el coche, la ida y la vuelta, y le digo, pero hablaba más fuera de cámara que dentro de ella. Sí, tío, sí. Es como que estaba así un poquito cortado, ¿sabes? Porque era un sitio como... Y tú, vamos, quien te vea en línea, dices, eres un tío enrollado, ¿sabes? Sí, es que era un sitio como tan gourmet, elegante, tal, y estaba súper desubicado, alimentos así muy extraños para mí. A ver, me gustó la experiencia, te lo agradezco, la invitación. Hay que repetir, ¿eh? Pero sí que es verdad que era como, bueno, fuera de mi zona de confort, 100%. Bueno, yo nunca voy a comer a sitios de esos. Tampoco es algo, no sé, me gusta comer un poquito más, de manera más informal, ¿no? Sí. Podríamos decir. A ver. Pablo. Bueno. Bienvenido, ¿te quieres presentar a mi público? Sí, bueno, soy Pablo Cazali, tengo 30 años, me dedico a visitar restaurantes por toda España. Llevo con las redes sociales años, pero que es con este contenido, que es el de la gastronomía, 4 años. Y, bueno, estoy todo el día, dale que te pego, visitando restaurantes aquí en Madrid, que es donde resido, y por toda España, y poco a poco voy abriendo fronteras a otros países. ¿Consideras que tienes un trabajo de ensueño? Porque teniendo en cuenta que comer mueve el mundo a la gente y la apasiona comer, tú te dedicas precisamente a comer. Yo diría cada vez más. Noto mucho, al final hablo mucho con mi audiencia, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, que hoy en día la gente viaja por comer. Antes era por conocerte a la ciudad o el monumento de un sitio, ahora viaja la gente por comer. Se hace la lista y hace el viaje para visitar restaurantes. Entonces, te diría que sí, que es un trabajo soñado, no es todo tan sencillo como parece. O sea, le he hecho muchas horas, no solo ejecutando, sino también pensando, pero es muy divertido. O sea, al final, aparte, tengo compañeros como Joe Burger, que sé que le conoces, que es hamburguesa, 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 y lo mío es un poco lo que me apetezca. Hay días de alta cocina, como es lo que vivimos, sushi, tapas, voy a todos los palos para que sean estímulos nuevos y no se me haga tedioso. Lo bueno es que es difícil quedarte sin ideas, ¿no? Porque al final siempre hay algo que comer, ¿no? O un sitio nuevo que visitar, quizás. Sí, pero sabes que nosotros vivimos un poco esclavizados por las visitas, entonces al final pecamos de qué puedo hacer para que en vez de verlo a 100.000 personas, lo vean 200.000, ¿sabes? Entonces, a veces hay que rebuscarse mucho, pues, tablote de animación técnico, pues, cómo titular un vídeo, cómo enfocarlo y demás, pero bueno, al final hay muchos locales de hostelería en España y si no hay mundo por recorrer. Y, por ejemplo, ¿cómo te planificas? Porque yo sé que tú, por ejemplo, has hecho viajes, rollo, de que has estado mucho tiempo sin volver a Madrid. Sí. ¿Cómo te planificas, por ejemplo, cómo lo haces? ¿Por temporadas, por año? Es la verdad que según me da. O sobre la marcha, vas. La verdad es que según me da, o sea, al final procuro ir con la interacción porque sí que es cierto que los sitios un poco más populares es complicado a dos días vista conseguir hueco. Y aparte no me gusta abusar de decir, oye, me dedico a esto, sácame mesas, ¿sabes? Me gusta ir a usar como un cliente normal. Pero al final eso, con organización, suelo viajar con mis mascotas, con lo cual busco alojamientos que invitan perros. Y nada, voy un poco a la aventura y, pues eso, tengo con Google Maps, con un listado de sitios en los que me gustaría grabar y donde veo que se me acumulan muchos, Barcelona, Galicia, Asturias, donde sea, pues cojo y organizo un viaje y estoy unos cinco o seis días, que es lo que me gusta viajar. Que no sea poco, pero tampoco que eche mucho de menos en mi casa, ¿sabes? O sea, pero entonces en tu vida es difícil tener lo que es una rutina, ¿no? Se puede, se puede. O sea, es que depende de qué entendamos, por rutina. Si rutina es estar en tu vivienda habitual, pues sí que te diría que es algo incierto, pero al final procuro, si como a mediodía, la mañana es para mí. Para mí es, ya que este canal es de deporte y para mí es un pilar fundamental en mi vida, levantarme, hago el cardenayunas, desayuno, por la mañana trabajo, que al final esto es mucho tiempo que se habla con los editores, que si, con restaurantes que me contactan, mi audiencia, planificar las subidas y ya luego voy al gimnasio y posteriormente a comer. Pero, por ejemplo, religiosamente, cada mañana se va a entrenar. ¿Este es donde estés? Sí, sí, sí. Yo en Estados Unidos se llega a pagar 30 dólares al día. ¿Para ir a entrenar? Para ir a entrenar, sí, sí, sí. En Estados Unidos es que eso, bueno, es otra liga en cuanto a precios, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tiene forma de ser bastante caro. Sí, 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 sí. Tema colaboraciones. ¿Cómo lo haces? ¿Tú llamas a un sitio, reservas y les avisas? ¿O hay veces que ellos te contactan a ti? No, a mí me escriben muchos locales. O sea, me escriben muchos locales porque al final son conscientes de que el hecho de que un creador de contenido, un influencer, sea yo u otro compañero del sector, que te saquen sus redes es un gran altavoz. Y la magnitud es alta. Al final, si subcontamos el Instagram, el YouTube, TikTok y mi página de Facebook, que parece que no, pero el Facebook lo sigo usando mucha gente hoy en día, gente más mayor. La audiencia es de un millón y medio de personas, ¿sabes? Entonces, al final, que yo saque hamburguesería, Pepe, en mis redes, implica que vayan, será más o menos, según el sitio, cómo lo enfoque yo y demás y cuánto cale la gente. Pero mucha gente lo ve. Al final son muchas visitas y es lo que antes era salir en prensa, en la tele o que te anuncias en la radio. Hoy en día somos nosotros los creadores de contenido, ¿sabes? Totalmente. Entonces, yo cuando voy a restaurantes, como los que te he dicho, hoy tengo marcados ahí en el Google Maps, voy por libre, no aviso, salvo los que son de una saga que tengo, que son restaurantes que han salido en Pesadilla de la Cocina, de Alberto Chicote, que en eso sí que les aviso por el tema de que me gusta conocer a los teleros y hacerle una breve entrevista después, ¿sabes? Para ver un poco cómo fue el paso por el programa, si hay guión, todas esas cosillas. Pero, por ejemplo, el día que fuimos a ese local, yo a Francis Pan y a Golchef ya le conocía y no le envié ningún mensaje. Hice la reserva, puse la tarjeta por internet, fuimos, comimos, lo documentamos, se pagó y de vuelta quedó en su casa, ¿sabes? Pero, si no avisas, ¿no se puede dar el caso de que a lo mejor te digan oye que no se puede grabar? Bueno, yo creo que tengo puridad una estrategia para que no me digan que no se puede grabar, porque al final me siento, pido bastante porque, bueno, eso es porque era un menú cerrado, pero yo una visita mía normal no son entrantes de primero y segundo. Es pedir a lo mejor 6-7 platos, podemos hacer una reseña más amplia. Entonces, claro, procuro al final causar o caer bien a lo que es al personal que hay en el local, pedir una serie de platos y ya luego saco a mi cámara. Aparte que si nos ceñimos a lo que es el hecho de grabarse en un restaurante no es nada ilegal. Otra cosa sería que yo saqué a gente detrás y todo eso, ¿sabes? Pero no, al final sabes las cámaras que tienen un desenfoque detrás, procuro ponerme donde no moleste y, de hecho, me ha llegado a pasar en un restaurante, de hecho, hay en Logroño, donde no tuvías antes, a mí nos llama Kiro Sushi, que es japonés, Michelin y tal, y es tan japonés que es muy silencioso y como sabía que yo grabando iba a perturbar al resto de gente, decidí no hacer vídeo. Y nuestro Michelin, porque estaba tranquilo, pero yo voy a... La gente me dice, joder, Pablo, es que vas a un bar y gritas y estás en un restaurante de alta cocina y hablas así como susurrando, como un murmullo. Y es que, en el fondo, no quiero molestar a los demás, ni tengo cosas que salen fuera de la mesa, a ver si enchufes, tripode y nada de eso. Quiero pasar desapercibido, grabar mi contenido y a otra cosa. Entonces, por lo más general, tú llamas, te presentas como una persona normal, pero sí que habrá habido casos que te hayan hecho una colaboración. Si tú vienes, nos das publicidad, te pagamos, te invitan y te pagamos. Me contactan muchos restaurantes, efectivamente. ¿Y tú eso lo aceptas, lo rechazas? No, yo sí lo acepto porque, al final, yo tengo un trabajo que no es crear contenido aquí en un sofá sin desmerecerlo. Cada uno tiene cosas, tiene sus cosas. Lo mío es, las cuentas son muy altas en muchas ocasiones. Piensa que, hoy en día, en cualquier local que pida seis platos, te va a ir fácilmente a 100 euros o cerca, ¿sabes? Y tocó de todos los palos. Entonces, sí, me contactan en restaurantes, me gusta estudiarlos. Cuando digo estudiarlos es ver qué cocina hacen, ver que se adecúe a mi audiencia, que me gusta a mí, que también es muy importante, cómo llevan las redes sociales, que hay auténticas chapuzas y yo con cosas así no trabajo. Y luego también ver que las valoraciones online son buenas. Me han contactado sitios que veo que la media que tienen en Google es un tres y pico. Como diría Coque, huele un poco raro aquí, ¿sabes? Entonces, no lo veo. Y entonces, ya lo estudio. Le he estralado un poco mi propuesta sobre qué acciones le puedo hacer en redes sociales, que si un vídeo, unas stories. Me gusta leerles una breve charla al finalizar de qué me ha parecido la experiencia, acorde a mi conocimiento, que cada día voy a un sitio nuevo. Y nada, pues para ello voy si le acceden y para adelante. Y, por ejemplo, tú mantienes la objetividad, por ejemplo, cuando es una colaboración pagada. Tú lo hablas con ellos de antemano, oye, yo voy a decir lo que pienso de verdad, lo que me ha parecido. Sí, sí que es cierto que al final tienes un poco de mano ancha cuando te contacto en local por el hecho, y esto ningún creador de contenido puede negar, a lo mejor puedes omitir cosas, pero es que creo que hay que diferenciar entre omitir y mentir. Yo jamás he mentido a nadie diciendo, este plato está bueno, sin pensarlo. Ha habido platos que no me han convencido y se ha comentado descriptivamente sin opinar. Y luego se ha dado el caso de que a lo mejor ha habido platos que han sido tan infames que directamente no los he metido en el vídeo. Y otros ha habido algún fallo, por ejemplo, imagínate, un tartar que está muy aleñado, pues lo comentan en el vídeo. Siempre soy de los que creen que cuando algo lo hay descontacto no hay ningún error y de hecho le da hasta credibilidad al contenido, ¿sabes? Pero bueno, yo ahora he estado, antes bobo yo, que mandaba al hostelero cuando me contactaba después de hacer la acción, le mandaba el vídeo para que lo viese a ver si está ok, ahí directamente le digo, sí, más o menos en dos semanas publico y lanzo el vídeo y si le gusta bien, si no, pues nada, ¿sabes? Porque al final un poco es lo que hay. De hecho, siempre incentivo a la persona que me atiende a que todo sea fiel a cualquier cliente porque es que pasa que mucha de mi audiencia va luego a los locales y enseña el mismo vídeo que yo he hecho y dice, quiero esto, ¿sabes? Sí, sí, te lo juro, es literal, es como que lo imitan, ni se complican en ver la carta, aquí es lo mismo. Entonces, claro, me ha pasado en sitios que a mí me ponen unos nachos con un guacamole este aquí arriba, bien la gente es esto, pues se cabrean conmigo, lógicamente, y con el local, porque es un engaño, ¿sabes? Claro, quiero la misma cantidad, no quiero aquí un nato. No, es que es lo que debía ser, al final que es lo mismo. Yo no quiero un trato favorable, tanto si me contactan como si no, ¿sabes? Y, por ejemplo, cuando vas a tradición, sin avisar, y luego se darán el caso de que a veces quizás te reconocen o... Sí, un montón, un montón. Tú vas a tradición, pero la gente igual avisa al jefe, oye, que este tío tiene medio millón de series en YouTube y que va a hacer una review. Me pasa con un montón. Y en esos casos, ¿tú notas como un trato diferente? ¿Te tratan mejor? ¿Te tratan así un poquito de peloteo? Inevitablemente, sí, inevitablemente, sí, ¿sabes? Es que es algo que no se puede evitar, o sea, al final, yo a diferencia de otros perfiles, doy la cara. No es comida por España y sale un logo, y no sabe quién es porque luego alguien ha subido unas fotos. El mío es mi cara y al final, joder, he dicho que tengo unos números, pero tú bien sabes que es más gente la que nos ve que la que nos sigue. Es una cosa muy cierta, o sea, la gente le da pereza a seguir o se cree que cuesta dinero y no lo hace. Entonces pasa también, una cosa que hay que tener en cuenta, yo me muevo en mi sector, me explico. Cuando yo voy a un restaurante, por lo general, la gran mayoría de gente que trabaja en un restaurante es apasionada en la gastronomía, con lo cual siga perfiles, el mío u otros compañeros. Entonces me pasa que me reconocen chef, sumiller, camareros... Me ha pasado, claro, a veces en un restaurante no me conocen, pero se me levantó la mesa y me pide una foto, que yo encantadísimo hacer fotos con todos mis seguidores. Y claro, entonces, claro, cuando ven que mucha gente te pide una foto, ¿quién será este? ¿Es un actor? ¿Es un deportista? Entonces, claro, luego ven y sacan la cámara y ya es más que evidente, ¿sabes? A veces dicen, oye, ¿para qué programa es eso? Y ya todas unas tarjetas de visitas se las doy. Mira, lo puedo ver aquí en YouTube, estrenando con Pablo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Tu target es 100% comida gourmet, podríamos decir. ¿Alguna vez te has planteado lo que es retos de comida como otros? Es que no es mi talento. Al final, igual que hay gente que me dice, Pablo, ¿te ves bien en forma? ¿Por qué no te pones a hacer rutinas y tal? Pero no lo veo. Al final creo que para hablar de algo tienes o que saber o que tener recorrido, ¿sabes? Entonces yo del reto de comida sí que he hecho alguno, pues cuando he estado con Joe en Estados Unidos y demás, pero yo no como rápido. A mí lo que me gusta es comer con calma, disfrutar, porque nadie va a decir que hacen un reto y que se disfrute haciendo el propio reto, comiendo a contrarreloj y contar a la gente mi opinión, ¿sabes? He hecho, por ejemplo, alguna vez un reto del plato más picante de España, que fue horrible, la verdad, pero lo que es el hecho de decir me como un bocadillo de 3 kilos, no. Otra cosa es que hago ya alguna cosa que vea que va a ser muy viral grabarla. Entonces sí, por ejemplo, en Córdoba grabé la tortilla más grande de España, que era un penco de la leche. No la probé entera, pero cogí un trocillo y enseñé a la gente la tortilla. Y funciona muy bien, ¿sabes? Si se diera el caso de que te caen mucho las visitas, bajan un montón, ¿qué crees que pasaría? ¿Te verías abocado? ¿Lo acabarías haciendo, crees? No, al final... Hoy en día tenemos nosotros los influencers a culpar al algoritmo. No, es que no enseñan mis vídeos, no tal. Y puede que haya parte, pero creo que al final si algo funciona o no es más culpa nuestra. Entonces, si me caen las visitas, algo estoy haciendo mal y encontraré la manera. Yo los reels que hacía antes tenía menos visitas que ahora mismo, ¿sabes? Y al final encontré un método que ha subido la cosa. Entonces, si caen mis visitas, que por ejemplo ahora me han caído, digo lo bueno y lo malo, no es tan igual que hace en YouTube, te comento. A lo mejor no estoy eligiendo la temática adecuada, no estoy titulando bien los vídeos, empiezo mal los vídeos, hago la calidad, no estoy entreteniendo. Al final, por eso sabes que tienes unas analíticas que indagas y lo vas un poco sabiendo, ¿sabes? ¿Te agobias tú cuando pasa eso? Yo creo que a todos los creadores nos agobia. No te voy a decir que me agobia, en el sentido de que me afecte al día, pero sí que es cierto que te preocupas. Al final yo busco el mejor rendimiento posible, o sea, es lo que te conté antes. Si puedo tener algo en 200.000, no lo quiero en 100.000, ¿sabes? Entonces, al final todo es un análisis. Con cada vídeo es un ensayo, por así decirlo, y ves que con algunos aciertos y con otros te equivocas. Venga, vamos a pasar al segundo bloque. Esto era una pregunta, ¿eh? En tu trabajo, todo lo que había preparado aquí, la batería de preguntas. Segundo bloque, eres muy fitness, estás en forma, se ve, es muy visible. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo compaginas tú lo que es intentar llevar una dieta, en tu caso, pues una dieta deportista, con tantas salidas, ¿no? Lo que es comiendo fuera. Interesante pregunta. A ver, siempre he dicho que depende de qué comas. O sea, no es lo mismo hincharse a fritos o muchos dulces, o compañeros que tengo que te enseñan los mejores cruasans de Valencia, que comer un chuletón, una hamburguesa, que luego hay hamburguesas y hamburguesas. Entonces, depende mucho de qué comas. Y también, obviamente, es el total calórico por cuánta cantidad comas. Hoy en día, la gente tiende a pensar que como más de lo que en verdad hago. Porque, claro, tal como te he comentado en un vídeo mío, salen siete platos, la gente se piensa que me he comido los siete platos enteros, pero en muchas ocasiones, a veces en la mitad, tres cuartos, a veces voy acompañado. Entonces, el tema está que es que no hay manera de saberlo más allá de, pues, si he comentado que he ido solo, obviamente siempre digo, por ejemplo, si estoy con un chuletón que sea el último segundo y falta un cuarto y paso al postre, si no he presumido de esos bocados delante de cámara, no lo he comido. Entonces, cuando voy fuera, procuro elegir cosas medianamente sanas, ejemplo, pues pizza, si tengo que elegir unas cuantas, me gusta que alguna tenga proteína, por ejemplo, ¿sabes? e intento priorizar cosas así más sanas, porque yo llevo haciendo dieta muchos años, ¿sabes? Y entrenando, tengo 30, llevo entrenando desde los 10. Llevo 20 años entrenando, te lo digo en serio. Ya de pequeño hacía piragüismo, en el juez, y con 10 años ya hacía press de banca, circuitos y todo eso. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Eso te da una base que te cagas, Claro, claro, claro. Esto que decís mucho, lo de la madurez muscular, ¿no? Sí, sí, eso te da una base que te flipas. Sí, sí, proteínas con avena, piña, tal. Pero haces algo compensatorio, el rollo, pues por ejemplo, si hoy tengo que salir a grabar y sé que voy a hacer un menú, pues X, ¿haces algo compensatorio o...? No, o sea, si veo que estoy muy lleno que me ha pasado, pues a lo mejor me controlo un poco, pero no hay días de decir hoy no voy a ningún lado por el tema dieta, ¿sabes? No me obsesiono tanto. Lo que sí priorizo mucho es el deporte. ¿Aumentas tu need, por ejemplo, en un día así que dices pues voy a hacer 20.000 pasos a un tipo de protocolo? No, al final el procuró ser regular con el entrenamiento, ¿sabes? Yo al final sabes que está ese debate de toda la gente que dice ¿qué más es importante, la dieta o el entrenamiento? Para mí, en mi caso, cada cuerpo es un mundo, es el entrenamiento. Yo estoy comiendo mal y me mantengo, me veo bien, pero si no entreno te digo que pierdo mucho tono y me desinflo. Al final, ya no soy psicológico sino el hecho de que entrenar a mí me viene muy bien, tío. Me noto mucho cambio de ir de constancia al gimnasio cinco días a la semana, seis con intensidad, a estar ir dos veces a la semana o alguna vez que me ha pasado de no poder ir una semana y me da mucha rabia. Por ejemplo, otros compañeros de profesión pero en este caso quizás que están más enfocados en retos, yo sí que he escuchado que hacen como ayunos. Sí, 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 es una cara. Cuéntame un poco. Ayuno intermitente. Bueno, tampoco conozco a fondo la filosofía pero básicamente pues a lo mejor comen una vez en el día. También es normal, estás seguro que si te metes un reto tan grande no quieres ver más comida en el resto del día solo que seas un super hombre. Quizás lo hacen buscando darle un descanso al estómago. Sí, también. Más bien que compensar. Bueno, y también por eso, ¿sabes? Al final, de hecho, casi todos los que hacen reto de comida en España están bien de forma. Mira Stick, mira Val Ferrer, Ricardito Fit, Joe Burger también está en forma. O sea que al final, sí, se puede. Yo les tengo el hábito de que igual que como soy responsable y hago mi deporte. O sea, caminando, que todos caminamos mucho, entrenando, es importante. Te voy a meter aquí un poco en barrizal. Estas personas que hacen esos retos de comida muchas veces les dicen que van a tener problemas de salud. Que al final el estómago pues es bastante delicado. ¿Tú qué opinas de esto? Puede ser. Al final, creo que nada en exceso es bueno, aplicable a todo en la vida. Te digo, creo que al final son épocas. O sea, por ejemplo, Stick no hace tres retos a la semana. O sea, sé que habrá semanas que no haya nada y otras que haga muchos. Entonces, bueno, también depende, ¿sabes? Y luego también los que dicen que acaban el reto y lo vomitas, ¿sabes? Que al final cada uno sabe lo que tiene en casa y lo que es su vida, ¿sabes? Bueno, es que son mayorcitos. También hay mucha cosa dañina a la vida. Beber alcohol, drogarse, fumar, ir rápido con el coche, ¿sabes? Totalmente. También he escuchado alguna vez que es posible que utilicen sustancias para permitirse precisamente este tipo de retos o quizás para estar en forma a pesar de llevar este tipo de vida, de este tipo de retos. Eso ya no, ahí ya no, por así decirlo. O sea, que no te sé decir qué hace cada uno porque yo al final tengo buena relación con mis compañeros pero amigos, amigos de hablar a diario la vez que con ninguno, ¿sabes? Pero desde la ignorancia, ¿hay algún tipo de sustancia que te pueda ayudar a que tú puedas comer más? Te puedo contar como anécdota que yo cuando tenía 18 me acuerdo que empezó a darme un poco friki con el tema de la dieta y ponerme fuerte y demás y hay una cosa que tengo de memoria, creo que se llama dinamógeno o algo así que es que te aumenta el apetito. Entonces, claro, yo me hacía nadie la dieta y demás pero me acuerdo que me preparaba unos platos de pasta y de pollo que no veas, ¿sabes? Entonces al final yo mismo me compraba eso para comer más pero lo hice a lo mejor dos semanas, tampoco te voy a decir que fuese un estilo de vida. Entonces no sé qué hace cada uno pero al final creo que quien hace reto de comida es porque tiene un talento porque no solo que te entre comida sino masticar rápido y que te aguante porque yo he hecho retos y créeme que la mandíbula te duele y se te cansa, ¿sabes? Tiene... O sea, yo admiro a quien hace todo eso, o sea, ser bueno en lo tuyo tiene su sacrificio. Preguntita off topic, ¿qué contenido de la comunidad fitness consumes? ¿De la comunidad fitness? Porque yo creo que consumes bastante. ¿A ti? Gracias, tío. El pico de oro veo casi todos tus videos, por no decir todos. Gracias, tío. ¿Y más canales así fitness que estés suscrito? No, la verdad es que no. ¿No? No, te diría que no. ¿Y en el pasado que hayas visto? No, algún video... A ti te pega haber visto a PowerShell. Ah, bueno, a PowerShell le sigo... Sí, pero últimamente cuando se hizo ya un poco tan enfocado como a entrenadores he visto alguna cosilla de vez en cuando, ¿sabes? Bueno, ahora ha empezado una cosa de rendimiento empresarial y, hermano, si lo has visto. Ha pivotado mucho, tío. Ha cambiado de... Pero el tío es un número, no, al final. Tiene un talento, macho. Lo que se pone lo hace bien. Sí, sí, sí. Él sabe encontrar el método y yo cuando... Sí, sí, totalmente. Ojalá tuviese yo la mitad de la mentalidad que tuviese él Pero que tarda dos horas, ¿no? Sí, sí, porque tú se ponés ahí con el timelapse a cámara rápida y ves que hace los esquemas con los colores. y la que se mueve en metro se lee un libro de lo que tardas en el metro. Totalmente, totalmente. No, lo hace muy bien y tal. Pero sí, por el posible me acuerdo en su momento cuando se llama cosas de dominadas y todo eso. O sea, por ejemplo, a día de hoy Joan Padell, Jorge, tal vez no estás consumiendo ese tipo de contenido. No. No te llama la atención. Creo que estoy suscrito a ambos pero no suelo hacer clic en los vídeos, ¿sabes? Ya. También al final del tiempo es limitado, ¿sabes? Y consumo otra serie de cosas no solo, ¿sabes? O sea, igual que puede haber cosas de tecnología compañeros que suben cosas de comida podcast últimamente estoy viendo mucho, ¿sabes? De todo. O sea, pero de todo. Yo qué sé. Ahora estoy viendo uno que han hecho un tío con llados, ¿sabes? Con llados fitness. Estoy un poco hablando de eso, de la mentalidad y todo eso. Entonces me gusta al final uso YouTube mucho de manera didáctica, ¿sabes? Ajá. Porque ¿con qué frecuencia publicas vídeo? ¿Cuánto subes a la semana? En lo que sea YouTube de largos, dos a la semana. Y yo gastan en tres. Tía, está bien, ¿eh? Sí. O los tíos son largos, son elaborados. Sí. Tengo la suerte que yo no edito. O sea, al final tengo dos editores, cada uno se carga unas cosillas. Yo termino de grabar, llego a casa, le paso el archivo por el Google Drive y ellos me lo montan, ¿sabes? ¿Revita? Si editase yo, sí, elaborado siempre. Jamás se ha publicado un vídeo sin que lo haya visto. ¿Sí, no? Sí, no. ¿No te da pena a veces ver todo el vídeo sabiendo que lo has grabado tú? No, no te creas porque al final yo cuando estoy grabando no estoy mirando el display, ¿sabes? Yo estoy ahí hablando a una cosita negra, a un objetivo y me gusta luego verme, por así decirlo. Escucha, te voy a decir una cosa. ¿Y tú nunca has hecho un WhatsApp de mandar un audiolólogo reproducir a ver cómo estuvo? Sí, pero para ver las dos marias que has dicho. Pues eso, tío, ¿no? No lo sé. Sí, lo miro al final y también te digo, le miro, le paso a un editor unos cambios y no lo vuelvo a repasar, ¿sabes? Pero sí verlo entero de PAPAS y lo hago, ¿sabes? Porque al final tengo un gusto y a lo mejor no se adecua a la línea que quieres ir a editar. Porque puede cometer un error y... Que pasa a veces, ¿sabes? Mejor que dos, ¿no? Pasa a veces, pasa a veces. Pasemos al tercer bloque. Tú eres un tío sincero, yo creo que tú me vas a decir, pero bueno, estás lo que tú quieras. Fuentes de ingresos, ingresos, ¿quieres que hablemos de dinero? Sí, yo. Yo creo que a ti te va bastante bien. Night at good, night at good, ya lo sabes. Fuentes de ingresos, ¿de qué vives? Entiendo que las visitas de YouTube. Sí. No sé si tienes algún patrocinador fijo como tal. Estoy ahora mismo que lo... He cerrado para justo empezar este mes con una marca que se llama Pumpling, que es como de ropa de comida, que llevo muchos vídeos y demás. Y me ha gustado al final porque... Bueno, ahora voy con la cor, no soy en ese momento más de capolar, pero yo de pequeño era muy señorito y quería que mis padres me regalasen las zapatillas Nike, todo de marca, camisa Tommy y demás. Y siempre he pecado ser un poco por eso y ya cada vez me da más igual y con que me guste la ropa o que sea muy sencilla me vale. Entonces estoy trabajando con ellos de que ahora me van a poner un sueldo y hay un objetivo de ventas que les gustaría que llegase y bueno, sale un poquito de promo cuando me llegue el paquete a casa y demás. Y luego, en cuanto a tema de ingresos, tengo de YouTube que la verdad es que el canal de visitas no está en su mejor momento, pero va bastante bien. Creo que en el estudio marca 5 millones al mes contando con los shorts, que los shorts también dan bien de visita y tal. Los shorts inflan mucho, tío. Sí, sí, sí. Yo les haré mitad, mitad. O sea, yo no tengo shorts que se hagan ultra virales, pero si subo, pues, subo a lo mejor cuatro shorts a la semana y dos vídeos largos. Y luego los vídeos largos saben que monetizan bien. Yo lo bueno que tengo es que mi audiencia está el 90% en España, que al final es un CPM alto y más o menos, yo digo, contra apariencia, más o menos ya a mí varía el mes, pero mi RPM, es decir, lo que me pagan por cada mil visitas son unos 2,20 euros. ¿Sabes? Que está bien. Entonces, claro, un vídeo de 100.000 visitas son 220 euros. Ajá. Aparte de YouTube, estoy ganando bastante dinero con la página de Facebook, que como yo te comentaba, parece que no, pero la gente lo usa. Claro, la gente piensa que Facebook está súper muerto. Pues se usa, se usa. Son con vídeos largos, que hay anuncios al comenzar y entre medias, tipo como YouTube, de hecho es dentro de Facebook Watch, que es como la competencia de YouTube, por así decirlo, y hay público y yo te digo que me está dando al mes unos 4.000 dólares. hostia, yo digo lo bueno en el mano, no me llevo el 100% porque tengo una empresa que me lo gestiona, ellos cogen mis vídeos de YouTube, me los editan, los subtitulan y me lo suben ellos. Entonces voy a 50% con ellos. Entonces esos 4.000 dólares yo me quedo 2.000 y sabe luego que pagar impuestos y toda la parafernalia. Pero es una fuente de ingresos. Luego tengo aplicaciones, marcas, que me contactan. Luego las colaboraciones. Sí, 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 justo. Tengo tanto de... ¿Qué frecuencia de colaboraciones tienes? Al año más o menos ¿cuántas te pueden salir? Es que no lo llevo contabilizado, pero échale que a lo mejor que sean 2 a la semana más o menos, 2-3 a la semana. ¿2 a la semana? 2 o 3 a la semana puedo hacer bastante. ¡Qué puta! Eso es mucho, ¿eh? Oscila mucho y también depende de donde estoy, ¿sabes? A lo mejor me voy a, yo qué sé, me voy a Asturias y en Asturias tengo poca cosa y aparte siempre digo que procuro priorizar un poco los vídeos de mi canal largos porque es lo que más disfruto, ¿sabes? Por así decirlo. Y ya te he compartido que me contactan un poquito de todo. Se ha hecho, por ejemplo, con Popeyes, esto del pollo tan famoso, del tipo KFC. En Coroza Napoletana me llega, en su momento me han escrito Goico, hasta el McDonald's me ha llegado a escribir, ¿sabes? O sea que... Y yo hago el filtro porque eso también lo quería decir. Hoy en día la gente critica que haga colaboraciones o no pero se sorprendería en la de cosas que declino y cosas que me llevan poco tiempo y es mucho dinero pero tiene que ir alineado un poco con mis valores y no digo que sea la superbomba pero tiene que ser medianamente decente, ¿sabes? Por ejemplo, a McDonald's que le dijiste. A McDonald's que no me encajaba. Le di calabaza. Y habría pagado bien, ¿eh? Yo tengo que a mí a McDonald's me podría haber sacado 3.000, 4.000 euros fácilmente, ¿sabes? Pero no lo veía. No lo veía por el hecho de que era promocionar a una hamburguesa que han sacado la nueva McStream o algo así pero es que a mí la hamburguesa de carne y el McDonald's no me gustan al menos lo que he probado hace un año a lo mejor. Si hubiese sido una que han sacado el pollo picante sí que digo que le habría dicho que sí porque habría enfocado el vídeo con humor y aparte que a mí el hamburguesa de pollo me gustan y el picante me encanta, ¿sabes? Pero rollo de carne que no me mola no lo veo, tío. ¿Se puede saber cuál es tu caché para las colaboraciones? Sí. Un restaurante más o menos ronda 800-900 euros. A partir, te diría. ¿Y que te pague el menú? La comida, eso es. Menú más. Pero gastos y viajo, hotel y tal, eso me gusta en mi cargo. Me lo organizo yo y demás. Vale, o sea, menos de eso, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, la colaboración mejor pagada? Pues, por ejemplo, la más alta de una cosa fue con Uber Eats que había un campeonato de hamburguesas en España y fueron 4.000 euros por hacer un vídeo en YouTube probando un montón de hamburguesas obviamente no las acabé todas. Un reel con un sorteo y luego unas stories. Pues yo pensaba que iba a ser más, ¿eh, tío? 800-900 pavos. Pensaba que iba a ser más. A ver, es que también depende. Yo al final siempre digo que para... A mí gente me escribe oye, Pablo, ¿cuánto me cobras para hacer un vídeo de mi restaurante? Y digo, quiero ver cuál es. Si no me lo dicen no lo seguimos hablando. Más que nada porque me gusta saber qué concepto es, que me guste lo primero y que vea que va a funcionar y luego miro también cuál es el sitio, cuán potencial tiene, cuánto locales tiene por España, al final más gente que puede ir y luego también cuánto le voy a reportar yo a ellos. Al final para mí colaborar con alguien es un win-win. No es yo te tiendo la mano a tomar unos vídeos y me llevo la pasta, es tú vas a estar contento conmigo, me vas a recomendar a otros hosteleros o obviamente colaboraciones a largo plazo, ¿sabes? Tengo un restaurante, por ejemplo, en Barcelona que he ido una vez y me vuelven a avisar otra vez, ¿sabes? Entonces al final eso es porque la cosa funciona. Es fácil crecer en este nicho, en el nicho de las comidas dentro de las redes sociales. Yo creo que hay mucha demanda, ¿no? Que la gente consume mucho el ver a otros comer. Sí, sí, sí. Cada día está un poco más en auge. relativamente sencillo para crecer comparado, por ejemplo, con el nicho fitness, que es un nicho que tú consumes? Es que este es un nicho más joven, al final sabes que el fitness tiene sus años, ¿sabes? Yo siempre una cosa que digo es que al final todo el mundo come fuera en algún momento del mes. Unos con más frecuencia, otros con menos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo tengo la suerte que he sido un poco de los pioneros, no he sido el primero, pero sí que de las primeras personas en grabarse en YouTube y demás y todo eso. Ahora va saliendo gente, sobre todo más en redes sociales tipo TikTok e Instagram y bueno, cada uno con su estilo. Al final es encontrar tu camino, saber tu talento y explotarlo. Vamos a ver. Bueno, ahora empezamos ya con lo interesante, ¿eh? Estos eran los preliminares, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la zona polémica máxima. Chicos, espero que os esté gustando mucho la entrevista. Pasamos al cuarto bloque que es polémica en el nicho de las comidas. ¿Cómo se llama vuestro nicho? Porque mi nicho es el nicho fitness. ¿El puesto cómo sería? El foodie, se diría. Sí, el foodie. Si no sabemos esa palabra, aunque nunca he sido muy fan de ella, pero sí, el foodie. ¿Qué opinión? Ah, sí, es que me van surgiendo preguntas, tío. ¿Qué opinión tiene el real food este que se ha puesto tan de moda? Pues no lo controlo, tío, pero al final creo que toda iniciativa para que la gente coma más sano me parece bien, ¿sabes? Al final, bueno, yo sé que a Carlos Río le atacan por algunas cosas, no lo sé. Con Carlos hablo. Nos seguimos en Instagram, tenemos pendiente de vernos y tal, y ya le conoceré y seguramente conozca un poco más a fondo esos valores, ¿sabes? Pero bueno, al final yo creo que es importante que la gente se cuide, que se mueva y que coma bien. Yo siempre digo que la comunidad fitness alberga horrores, ocurren muchas cosas, pero vuestra comunidad, ojito, que también ha habido muchos pleitos, ¿no? Sí, sí. Tampoco tantos, pero sí algunos ha habido. Yo creo que hay en todas. Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Quiero que me hagas una pequeña descripción, ¿vale? De todas estas personas, seguro que me olvido alguno, pero yo creo que he sacado bastantes, conozco bastantes. Pequeña descripción de Stick. ¿Qué opina Pablo sobre Stick? Sobre Stick. Te diría que es el más exitoso de todos, de todo lo de mi sector. ¿Merecido? Sí. El tío es muy original, es muy bueno en lo suyo, de hecho es seguramente el número uno comiendo en España y lo hace muy bien. ¿Ha sido un referente para ti Stick? No, porque yo no me... O sea, sí, como lo que es el éxito, como creador de contenido, al final, joder, la diferencia entre él y el siguiente número, bueno, de tablo de gente que vaya a restaurantes, que es juega todo el mouse o un cruce stick, tiene cuatro millones, son tres millones de diferencias, ¿sabes? Lo hace muy bien el tío. Sí que es cierto que al final, yo no digo que tenga yo la manera correcta de ver las cosas, pero le veo que ahora hace poco contenido para lo que podría hacer. Por ejemplo, tú te metes en su Instagram y subes una foto cada cuatro meses. Yo creo que puedes sacarle un poco más partido, que le puede dar pereza, sé que lleva muchos años... Claro, no está en esa fase. Por ejemplo, tú sabes cómo es esto, a veces está en YouTube sin subir un vídeo tres semanas, ¿sabes? Ya. Sí, pero porque seguro que habrá de... O sea, quiero decir que te habrá diversificado... Bueno, era hasta con una hamburguesería, no sé si sabes qué habías de una hamburguesería. tenía unos proyectos más grandes al final donde poner el foco. Hay que hacer lo que te haga feliz. Pequeña descripción de Joe Burger Challenge. Joe Burger, muy buen tío cuando le conoces, parece como muy serio, pero es muy buena gente, creo que ha sabido bien enfocar su línea, antes era más reto de comida, vio que se le quedaba grande y optó por el mundo de las hamburguesas y es un auténtico experto hamburguesero y si las hamburguesas están hoy en día en España como están, que está todo el mundo loca la gente, es el mayor culpable, sin duda alguna. La cocina del pirata. La cocina del pirata, qué grande, es muy bueno también, me parece que tiene muy buenas ideas, tiene un estilo propio y a mí es que me inspiran mucho esas historias de un tío que era pescadero y de repente empezaba a crear contenido y hoy en día tiene unos números buenísimos, no sé cuántos millones son los que tiene, pero le va muy bien y aparte, yo que le conozco más en personal, el tío es un tiburón, lo que es económicamente hablando, no es un power explosive, pero me refiero que el tío, sí, bien, 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 y le va muy bien y me alegro, aparte es muy disciplinado. Cristian Atlete. No le conozco apenas, o sea, no le conozco apenas, o sea, además alguna vez hago un vídeo, sé que ha mandado en YouTube, ah, bueno, le conozco en personal una vez, sé que ahora está con una pastelera sanación, que tiene muy buena pinta, ya la he probado alguna vez. En Valencia, sí. Sí, justo, pero no le conozco así para opinar, por así decirlo, o sea, no he grabado con él, no he estado más de cinco minutos con él, entonces, déjame opinar al margen. Iván Food. Le saludo una vez y ya está, no da. Sí que es cierto que voy a hacer una cosa aquí, que es que tal, ¿sabes lo que pasa con el tema Iván? Que tuvo en su momento un roce con Joe Burghe por un viaje hace años de esto que hacía en Estados Unidos y al final un día pecamos un poco de que nos posicionamos por una persona en vez de por otra sin saber las historias, ¿sabes? Nadie me ha alentado a estar en contra de Iván y todo eso. Entonces, claro, ahí está un poco como joder, ¿qué pasaría y tal? Y luego una cosa que no me gusta a Iván y no he tenido la ocasión de a él y ojalá si ve esto creo que no le va a ser agradable y mejor que se lo hubiese comentado en persona, copia mucho los títulos a otros creadores. O sea, ha puesto títulos igual que Stick, igual que César, algunos igual que yo, entonces, creo que tiene un poco de estilos propios. Puedes inspirarte pero no copiar, ¿sabes? Es un poco lo que le veo. Además, este es de los últimos, ¿no? Quiere decir que empezó hace poco. Empezó más tarde. También digo, lo que he visto él lo hace muy bien, o sea, yo me sorprendí cómo en un cuerpo así entra comida así. Es una cosa que sobrepasa las leyes de la física, ¿sabes? Bofit y Silvia. Corazón noble, o sea, son muy, muy buena gente. Bueno, Silvia, son ambos policías. Bueno, digo, son, más bien eran. Silvia creo que sigue. No son porque la excedencia sigue siendo. Ah, vale, cierto, cierto, eso lo sabes tú bien. Sí, 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 sí. Ahora han abierto una... Les conocí en persona. Sí, sí, han abierto una pizzería estilo Detroit, ahí en Valencia y les de eso a lo mejor. Y a lo mejor tiene una comunidad más pequeña, pero son muy buenos en lo suyo. Y yo me inspiro mucho en ellos porque crean contenido con mucha calidad. Yo estoy en París y para ver qué cosas hacían muchas me inspiran en ellos. A Estados Unidos se lo conocen de pe a pa y lo hacen muy bien. O sea, creo que tienen menos éxito del que se merecen. Oh, qué bonita, la verdad. Jota Dalmau. Jota Dalmau. Jota Dalmau, la verdad es que es un tío... parece que tú lo eres así, o sea, quien le conoce opina lo mismo que yo, le hace un poco como tontito, empanadito, pero luego en el fondo es muy, muy listo, muy, muy listo y le va muy bien. Y ahora mismo te diría que de nuestro sector en YouTube es el que mejor le va sin duda alguna. Pero sin duda alguna le va muy bien, tiene muy buenas ideas, sabe cómo enfocar los vídeos, viaja mucho, vamos, eso es lo mejor y es muy buena gente. Pero hizo un cambio de rumbo, ¿no? Porque antes su contenido al principio no era un poco así rollo piscinero. Hola Jota, ¿qué tal? Yo me llevo muy bien con él. Sí, sí, sí. Y una vez le sacaste, me acuerdo de esa misa que le sacaste que la había jacolado al canal. Que yo cuando le dije, joder, sacado sin temáticas el pico, ¿eh? Sí, sí, sí. Me llevo súper bien con él. Pero sí que es verdad que al principio era un poco contenido como piscinero, ¿no? Sí, porque estaba en la mansión con Steve, con Paul Ferrer y demás y al final, sabes que un poco de quien te rodeas es un poco quien te hace, ¿sabes? Claro. Es un poco lo que leo, pero hoy en día lo hacen muy bien. Está con los restaurantes y tal, viajando mucho, Argentina, ahora está en Vietnam, está en Tailandia, se va después a Japón. O sea que ya te digo, el tío es un tiburón y vamos, es mi competencia, pero también te digo, le deseo que le vaya lo mejor posible. O sea, yo no quiero ver a los demás caer para ser yo más alto. Yo creo que me pongan difícil y que a todos no vaya de puta madre, ¿sabes? Porque cuanto mejor le vaya a Jotan Mau, mejor me va a ir a mí. A ver, son tu competencia, pero sí que es cierto que tú te diferencias muchísimo. O sea, con tu estilo eres, yo creo que eres el único que hace ese tipo de reviews, ¿no? Sí, al final, bueno, tengo cosas buenas y malas. Yo te veo como súper selecto, en plan siempre estrellas Michelin, siempre todas las cosas. de esa línea sí que soy el que más la toca. A lo mejor algún compañero puede ir a un estrella Michelin de David Muñoz o uno muy conocido, pero yo es que al final intento priorizar siempre las cosas que me gustan. Entonces, yo soy una pasión a las estrellas Michelin, de los de tres estrellas están todos los de España menos en uno y procuro sacarlos que al final, siempre le digo, ese tipo de experiencias en otro mundo le queda cerca o va a poder vivirlas porque es un dinero considerable. 300 euros te va por persona. Entonces, hay gente que no va a poder ir nunca pero lo va a vivir estando allí conmigo en el vídeo, ¿sabes? ¿Y tú, por ejemplo, serías capaz de disfrutar de un buen antro donde te pongan una hamburguesa de esta súper grasienta después de haber educado tu paladar a...? Pues el otro día estuve con un chico que se llama la Cocituber, Alfonso, que se dedicó a visitar bares y fuimos a una cervecería que se llama Zapama. Te ponían, por 12,50, un plato con 32 croquetas. Para que te hagas un sitio de raciones gigantes y me la pasé muy bien, disfruté. Claro, no le puedes pedir el mismo nivel que un sitio de amantes de cubiertos. Pero sí, es salir de mi línea de confort y hay muchas cosas que digo, a mí los vídeos comiendo de pie me encantan. Pues claro, estoy siempre acostumbrado a estar ahí apoyado con los brazos en una mesa y cuando estoy de pie sujetando el plato con la mano, pues es como algo nuevo, ¿sabes? Mola lo suyo. Es como cuando el entrenador te cambia la tabla, ¿a qué mola? Sí. Te dices bien, ya toco otros ejercicios, acabo lo de siempre, ¿sabes? Te digo un día, te digo, Pablo, vamos a comer un kebab. Sí, te encantaba. Te vienes a comer un kebab conmigo. O lo que quieras, y sin cámaras, no hay problema. Venga, el último, y este es el más comprometedor, César Blue. Uf, César Blue. Te diría que la admiro por muchas cosas y le debo mucho. Al final fue la persona que me hizo iniciarme en el mundo de YouTube. Creo que es muy bueno en lo suyo, el tío es muy listo, bueno, más que listo diría inteligente. Al final es una persona muy muy culta, pero también digo que le tengo rencor por un poco como se portó conmigo cuando hubo una polémica que imagino que estarás un poquillo al tanto y demás. Joder, no te voy a decir que le hizo el mal y demás, pero bueno, yo qué sé, que él por su lado, yo por el mío y lo que siempre digo, que no hay mejor almohada que la conciencia tranquila, ¿sabes? ¿Qué pasó? Es que me encanta. Pues eso me pregunto yo también. ¿Qué pasó? Porque es una persona con la que tenía muy muy buena relación, hablaba a diario, más que con cualquier otra persona, familiares, pareja, amigos y estuvimos 20 días en Estados Unidos, Ruta 66, Los Ángeles, San Francisco, tuvimos luego un festival de Smashburger, todo de maravilla y de repente un día se le cruzó el cable y empezó a despotricar contra el mundo foodie, que si hay foodies que hacen colaboraciones en cubiertas tal y es curioso porque es una persona que no tenía ni tiene relación con otros influencers de estos que a lo mejor está hablando, algunos conoce pero no es que tengo un contacto a fin y todo lo que sabía el sector era por lo que se le contaba yo entonces un día se le iba a cruzar el Kiko empezar a atacar a todos se salió un poco de tono en una publicación mía le borré el comentario le escribí por WhatsApp para comentarle que no hiciese eso que me sentaba mal que era mi trabajo que no jugase con mi pan que al final me lo tomo en serio y el tío lo escaló a público pero lo escaló en el sentido de entrar a mi perfil dejar de seguirme y coger y subir una captura a Instagram otro que hago limpieza o algo así y el día siguiente una publicación en la que confieso que hoy entra el trapo y eso va se me formó la mundial en Forocoches la ruptura la gente poniendo la despedida de Yankee con nuestras imágenes o sea, joder yo que consumo a veces un poco de contenido sobre ¿conoces a Sur? al tío Sur? me suena mucho pues lo reaccionó a Javi Oliveira ya sé quién es pues también lo comentaron es que hoy estaba haciendo un poco de equipo de investigación y me han salido todas ahí las referencias Pablo contesta a César César les pone en un directo no sé qué como en la ensalada y sí, ya tengo pasó eso y tal y bueno yo creo al final sobre todo me duele porque éramos muy muy amigos él ha hecho mucho por mí yo empecé a comentar al canal por él me ha ayudado me ha apoyado incluso que aunque implicara superarla a él él me había ayudado pero él no puede negar que yo le ayudaba también en mucho Luisito comunicaba vino a Madrid a abrir una hamburguesería y yo moví los para que él viniese al evento le dejé grabar un vídeo con Luisito que me hubiese gustado hacerlo a mí pero bueno como es su youtuber favorito se lo dejé y otra serie de cosas al final siempre ha habido una sinergia muy buena me sorprende que se actuase así me da pena la verdad pero bueno al final la vida es como un tren hay gente que se sube y otra que se baja en cada parada ¿sabes? pero no lo habéis hablado en persona no eso fue yo es que soy un poco triste pero no le perdono lo que hice pues se pasó mucho de la línea y demás me ha causado repercusión esos días fueron de mucha polémica la gente atacando y todavía sigue quedando algún bobo que sube fulanito que ha hecho un podcast con él un clip mío pagando con Pablo tal este no sé qué tal y es que hay gente muy borrega entonces ya digo al final tiene mucha repercusión y a un amigo no se le hace eso ¿sabes? o sea yo tengo un problema contigo Pico que tampoco seamos amigos como lo haré yo con él y lo hablamos y quedan privados pero no lo es cara al público ni empieza a blasfemar de ti ¿sabes? creo que es importante la discreción es una virtud muy bien no sé si ahondar más ahondo más eso es el que te he dicho que eres el director de lo que está macho pero exactamente ¿qué dijo de ti? básicamente pues como que hacía publicidad encubierta a ver tampoco él nunca me ha referido a mí exactamente como decir este es Pablo Pablo hace esto pero no había que tener todo de frente para saber que iba por mí ¿sabes? y ya te digo fueron ataques al final que los consideren justificados y más que nada porque lo que él critica de mí o de otros compañeros él también lo ha hecho o sea esto habrá gente que ahora esté viendo y sea del Team César y no del Team Pablo a mí me da igual de quien sean porque yo hago mi trabajo y a quien quiera que le guste lo siga y lo consuma y quien no no pero quien no se acuerda de César que ha sacado el cuchillo cuchillería a Simón eso nunca ha puesto que era una colaboración él tenía una cama de maduración en su casa donde tú metes las carnes iban ahí un poco pudriéndose y mejoran y se la regaló Fagor bueno se la dejó y nunca les ponía que era una colaboración o un anuncio entonces él ha ido conmigo a restaurantes a cobrar colaboraciones es decir él no ha nacido César Blu en redes abogado del diablo no trabajó con restaurantes y de repente cambia eso y si yo cuento la verdad igual que cuenta cosas es porque no le contactaban ¿sabes? los motivos no lo sé porque al final tiene unos números muy muy buenos yo al final porque es una persona que no tiene los 30 años que tengo yo y a lo mejor se sale con los valores de cierta marca pero ya te digo que no sé me pido a mí todo imprevisto y ya te digo ojalá no hubiese pasado nunca porque tenía una muy buena relación anda que no hemos grabado vídeos, rutas y cosas se te ve dolido sí, sí me da un poco de rabia no voy a romper aquí a llorar pero joder también se entrevista la gente llora joder ha hablado llorar el sensei el sensei lloró el sensei lloró el sensei dufor ha llorado mucha gente mariana paulete sí, sí, sí no sé qué pasa qué clímax hay provoca aquí en mis entrevistas es el clima este venga, pasemos al último bloque que básicamente es tu futuro qué proyectos tienes te ves viviendo toda la vida de esto no, no, no creo que las cosas cambian o sea igual que tú naces la misma ocasión hace cuatro o cinco años creo que al final la vida es cuestión de reinventarse o sea, aquí no se va a decir por ejemplo que hoy en día tendrían tanto gancho los vídeos cortos nosotros somos un poco apostamos por lo largo lo extenso y que la gente nos dedique 30 minutos frente al televisor entonces yo creo que me tendré que seguir reinventando me gusta mucho mi crecimiento mi desarrollo personal y creo que me queda mucho para aprender de la gastronomía también de redes creo que puedo conseguir un número más alto y sí que siento el día de mañana me gustaría montar un restaurante pero es una cosa por la que no tengo prisa porque al final sé lo que implica quiero estar a mí ha habido gente me ha dicho yo te muevo el dinero tú simplemente en la imagen tres tonterías y ya está pero yo no estaría cómodo con eso yo siempre toda cosa que he empezado en mi vida me ha gustado dar el callo echar horas y creo que es importante y mi futuro lo veo sobre todo viajando mucho por España que creo que es donde mejor se come del mundo para mí me encantan los paisajes su gente y poder llegar a todo el mundo hay muchas zonas y regiones que no he estado y poco a poco ir un poco tocando países de extranjero ¿cómo enfocarías tu restaurante? me imagino que sería gourmet 100% no, no te creas tampoco un precio ahí desmesurado yo creo que 30-40 euros sería la clave con menos quizás está muy limitado me gustaría que fuese un sitio pensado para compartir y sobre todo una cosa que a mí me ha gustado mucho siempre en la vida original no todo va a ser solo pruebas en el restaurante cenando con Pablo voy a saber cómo se llama pero me gustaría que tuviese cosas que dije igual que hoy me gusta mucho la alta cocina porque ese plato solo te comes en el restaurante de Muñoz o de fulanito me gustaría que ese plato sea made in cenando con Pablo así bueno veremos qué va para el futuro y a 5 años vista ¿cómo te ves? te ves viviendo en Madrid te ves viviendo en otro sitio te ves siendo padre ¿quieres ser Pablo? yo creo que vendrán churumbeles poco a poco a su ritmo pero sí y yo creo que estar en Madrid porque al final como bien comentabas muchas veces es el centro de todos pero bueno al final es que la vida es muy cierta nunca sé dónde vas a estar el día de mañana ¿y estás feliz a día de hoy? sí consideras que estás en tu mejor momento sin duda procuro al final siempre he dicho es una filosofía que tengo que mi 2023 está siendo mejor que 2022 2022 fue mejor que 2021 y 2024 voy a comerme el mundo nunca mejor dicho y estoy convencido que será mejor que este año y por ejemplo lo del restaurante ¿a qué plazo vista lo tienes pensado? quiero decir es que no tengo una fecha o sea es algo que te gustaría pero tampoco está próximo al final yo tengo dinero agarrado y me gustaría comprar una casa pero también obviamente me gustaría montar algún negocio ¿sabes? entonces tengo alguna idea en mente aparte de restaurante y tal pero el restaurante yo creo que en un año y medio o dos seguramente estaría pero también me da mucho respeto porque al final tú lo sabes mucha gente hoy en día tiene ahorros y no se montan un taller o hacen otra cosa se abren un restaurante le dan a hostelería y así pasa el fracaso que hay muchos fracos en ese sector a mí me da mucho respeto tenía que saber un poco con quién codearme calcular todo bien que me sea rentable echarle horas tener un personal en quien quiera bueno en quien confíe y pueda delegar entonces ya te digo yo lo he hecho año y medio dos años sería en Madrid imagino yo creo que sí yo creo que sí aquí en el centro y que todo el mundo viene aquí alguna vez pues ya está tío hemos sido toda hostia sí sí como algo rápido te he hecho muchas preguntas en verdad si lo piensas luego el título es 5 preguntas a Pablo sí sí ponle un cero detrás del 5 o 50 tal cual son 50 me quieres preguntar algo pues sí la verdad es que sí tío dale caña te voy a poner un poco en apretos siempre tú eres buen tío pero yo creo que eres un poco cabroncete sí soy un poco pillo a veces me han preguntado sobre ti tío te lo juro en plan seguidores me han dicho ¿cómo es Pablo de verdad? como que les generas un poco ahí de pero tú consideras por ejemplo que soy distinto aquí fuera de cámaras que no te veo bastante parecido yo siempre lo he visto igual muy sí sí pero te lo juro no sé por qué de ti igual me han preguntado dos personas siempre de ¿cómo es él? porque como que le generas puede ser un poco pillo además y tal como que le generas dudas tío venga pregúntame lo que quieras cabrón tete he visto lo que ha pasado con lo de Joan Pradez que te había hecho una llamada y demás que te han nombrado en el White Project enhorabuena por ello y te quería preguntar sabiendo que ha habido polémica ya bastante tiempo atrás y todo eso y discrepancias algo normal ¿tú crees que el día de mañana puede que te lleves bien con él y que a lo mejor llegue a esa entrevista que sinceramente a todos nos gustaría? no creo tío ¿no crees? yo creo que él te pone la cruz y es difícil que la levante y que va a ser firme pero lo que sí que creo que ha mejorado mucho la imagen que tenía de mí vamos ha mejorado un por mil desde luego sí sí es cierto entonces no creo que nunca acabemos llevándonos bien pero sí que es verdad que un respeto y una cordialidad pues sí que es posible que pero si a lo mejor algún día coincidiese en algún evento y os saludáis habláis en persona yo iría a hablar con él si le viese sí para el final aunque no te trague o nos traguéis lo que sea la forma yo creo que hay que mantenerlas y tal después de esa llamada obviamente a mí ya me genera confianza en el sentido de que si voy a hablar con él sé que va a responder bien porque a veces tienes esas dudas de que a veces me ha pasado una feria y decir joder voy a saludar a este no voy a saludarle cómo va a reaccionar me va a hacer un desplante me va a hacer algún feo pero yo creo que reaccionaría bien entonces si le viese sí que iría a hablar con él pero nunca se sabe o sea seguro que hay gente a quien has entrevistado que nunca te imaginarías que llegaría es que el tiempo todo lo cura a Power por ejemplo a Power le entrevistaste hasta le viste el pezón me levantó la camiseta claro claro por eso y te lo hicieron hace años con todo lo que lo has hecho mira Power Sposs y Mr. Marquino fueron dos personas que eran bastante inesperados y acabo haciendo entrevistas con ellos el tiempo todo lo cura entonces a lo mejor pues yo que sé a dos años vista podría darse el caso lo que sea como es que entrevistes a Borja San Félix al príncipe encantador eso ya es que no quieren como ven la brisa cabrón que soy se hizo rete hombre yo creo que solo por el morbo a lo mejor pero la verdad que es un perfil podríamos decir que no me gusta mucho ya es un perfil que no encaja demasiado conmigo a ti te gusta ese tipo de perfiles sinceramente no lo consumo nada de nada creo que nunca está en su Instagram pero veo lo que tú compartes en parte estoy de acuerdo pero claro no tiene su estilo al final no tenemos que que congeniar en todo pero también te digo al final que es como bien se dice que ha contenido de valor y creo que a la gente le interesaría a lo mejor una entrevista aunque tú no lo tragues pero a la gente sí que a lo mejor le interesaría un poco yo sería como un reportero de guerra yo lo hago sí 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 aunque todo sea por el público sí 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 qué buena última pregunta a ver te iba a preguntar se me ha pirado hostia puta me he bugueado ah joder sí ya sé volvemos chicos que tengo aquí un lag tú por ejemplo que consumes mucho mi contenido y que has dicho pues que estás bastante de acuerdo cuando a veces pues le doy caña al principio encantador ha habido veces que discrepes conmigo que digas joder tico te pasas te pasas con la gente no o sea joder al final yo siempre digo que mientras las cosas llegan con contacto no tiene nada malo hoy hay demasiado buenismo y querer quedar bien con los demás y yo me identifico más con tus valores ¿sabes? esto al final como yo sé a mí no me gusta la política prefiero un partido político que otros pero aunque el que prefiero no me parece todo correcto ¿sabes? todo lo que dicen entonces pues es normal yo ahora cosa que a lo mejor te he dicho en esta entrevista que tú la veas de otra manera ¿sabes? ya entonces bueno creo que es normal ¿sabes? no se puede estar alineado en todo ¿sabes? si alguna vez te sacase y te diese con esa acidez que me caracteriza ¿tú qué tal te lo decías? sí por ejemplo si saliese esto alguna vez con humor puedes darse el caso tampoco soy tan tu temática directa de hecho tú no has salido no has salido tú me suena una cosa unas historias hablando en tu coche unas historias hablando en tu coche y si no has salido lo he tenido como posible no 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 algo en este paso yo cosillas para que saques de la misa acuérdate sí es verdad esto es un confidante en la sombra además cuando tú me pasas me pasas bien me pasas buena mierda casi siempre casi siempre lo saco había una bebida de amoroso y algo así en Estados Unidos no me acuerdo ahí lo tenemos en el WhatsApp pero sí sí alguna vez te he sacado alguna cosilla pero casi todo el doble de Doofy ¿te acuerdas? el doble de Doofy sí 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 pero no no la misa yo diría que no ha salido nunca pues entonces tuve lo que es el material y al final quizás no lo descarté pero a mí me suena que estás en tu coche haciendo la situación claro que si algún día tienes que sacarme sácame no pasa nada no sé si era algo que hablabas de dinero que te acusaban en un foro guau es que me está sonando no tío yo no me acuerdo de eso no 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 pues me estoy confundiendo de persona no lo sé no sé no sé un día sacarme y ya está suerte no Pableras muchísimas gracias te hemos pendiente ese que va ¿eh? este que hemos pendiente ese que va ¿dónde? lo elijo yo el sitio más de mala muerte de todo Madrid de hecho voy a buscar la peor reseña del mundo ¿has estado a gusto? boj demasiado tío bueno el sofá no hay gola este sofá es que ropa un poquillo aquí esto es como el típico de casa de la abuela ¿sabes? tampoco yo en el canal y pillamos uno de cuero vejillo chicos voy a dejar sus redes sociales en la descripción muchas gracias por venir tío y nos vemos en próximos vídeos chao